por presuntas amenazas del Estado Islámico. Así como lo están escuchando, esto sucedió en la fecha número uno, el primer día de Lollapalooza. Vamos a hablar de esto con un experto de la ONU en terrorismo, él es Nicolás Dapena, está aquí con nosotros, bienvenido Nicolás y Gabriel Dínicola. Bienvenido Chicho. Bueno, esto fue el primer día de Lollapalooza. Sí, el primer día cuando ya había empezado el festival, una oficina de la Policía Federal encargada de hacer ciberterrorismo, o sea, buscar en internet presuntas amenazas, descubrió dos tuits que adelantaban o amenazaban con hacer un atentado terrorista en el hipódromo de San Isidro, donde estaba desarrollándose el Lollapalooza. Uno de los tuits decía que el atentado iba a ser con drones y otro decía que se lo adjudicaba al Estado Islámico. A partir de ese momento comenzó un operativo, se judicializó la investigación y la jueza Sandra Arroyo Salgado, la jueza de San Isidro, ordenó a la Policía Federal que hiciera un operativo para tratar de ver si esto era cierto y en todo caso de prevenirlo. Estamos hablando del Estado Islámico, estamos hablando de ISIS en la Argentina. Sí, buenas, gracias por la invitación. En principio hay que descomponer dos componentes diferentes. La respuesta estatal que tuvo Argentina frente a una presunta amenaza y la valoración de la amenaza. Lo que usted está hablando es sobre la valoración que se hizo sobre la amenaza. Si era ISIS realmente, que era uno de los tuits, y si se podía atacar con un dron, que es increíblemente complejo hacer un atentado con un dron. ¿Es complejo hacer un atentado con un dron? ¿Es complejo hacer un atentado o es complejo controlarlo? Necesita mucho conocimiento para hacer un dron que se convierte en un IED, un Improvised Explosive Device, un explosivo improvisado, y para ser utilizado con éxito, necesita tener mucha práctica, haber tenido mucha práctica en ese tipo de operaciones. Que no sé si estaban en condiciones quienes emitieron estos tuits avisando. Bueno, pero lo que pasa es que uno piensa, ¿no? La amenaza existió, esa amenaza estuvo en Twitter, y esta amenaza provenía de ISIS. Cuando uno piensa en ISIS, no piensa en gente improvisada. Yo hoy descompondría de vuelta, la respuesta estatal fue muy eficiente. O sea, la Policía Federal dispuso... Está bien. ...etcétera, equipos de sniper, de francotiradores, los perros K9, o sea, tuvieron un protocolo muy bien ejecutado, es diferente. La valoración de la realidad de la amenaza, constantemente hay amenazas. Usualmente tienen una cierta pátina de veracidad, cuando lo que usted está haciendo es cortando, por ejemplo, mensajes de Telegram, privados. ¿En Twitter nunca hubo una amenaza previa en un atentado? No se avisa usualmente por Twitter, cuando va a producirse algo, no se avisa del atentado, salvo que lo que se busque es generar pánico en el lugar para una estampida, por ejemplo. En ese caso, si está direccionado ahí, es posible que haya tenido verosimilitud. Ahora, lo que uno piensa es, la amenaza existió, fue a través de Twitter, como usted está diciendo bien, y lo contaba recién Chicho, lo cierto es que el operativo secreto también existió y que esta causa la lleva adelante a la jueza de Arroyo Salgado de San Isidro. O sea, todo esto son hechos reales. Y uno se pregunta, ¿por qué sucedió todo esto si la amenaza como tal era débil? El punto conectivo entre estos dos factores que le dije usualmente es la apreciación de riesgo que hace un analista o una serie de analistas. La Policía Federal es muy seria en Argentina en eso, la DUIA, que es el área competente, es muy seria. La apreciación de riesgo quizás en este caso y frente a la posibilidad en un año que es tenso para Argentina por EG20, con una serie de condicionantes posiblemente exógenos y no endógenos, a la misma amenaza, llevó a ejecutar un protocolo que se autorizó y que afortunadamente no existía. Sí, claro. Todavía están investigando, esos dos tweets están tratando de identificar el perfil y de dónde salió y si concretamente eran del Estado Islámico. Todavía eso no está confirmado y está en plena investigación y puede llevarlo un par de días, un par de meses. Ahora entonces, Nicolás, lo que vos decís es que este operativo realmente se llevó a cabo, se hizo de manera secreta, esta causa se lleva adelante por parte de la jueza Arroyo Salgado, por el marco en el que está viviendo la Argentina y no porque la veracidad de la amenaza era tal. Mire, es correcto. Todos los países del mundo tienen niveles de riesgo. Usualmente los niveles de riesgo son públicos, en Argentina no es el caso, pero Reino Unido, Estados Unidos, usted sabe cuál es el nivel de riesgo de amenaza terrorista constantemente, lo puede consultar. El gobierno se ocupa de que usted lo sepa. En Argentina eso no existe institucionalmente, que es una falencia. Pero cuando usted en el Big Picture tiene una serie de condicionamientos, como una reunión de G20 con mucha prensa mundial, un evento donde tiene 100.000 personas juntos, una serie de cuestiones macro que por una actividad deductiva llevan a imprimir una valoración determinada. ¿Cuán importante es este dato último que dio? Estamos hablando de un evento multitudinario, Lollapalooza, ¿no? 100.000 o más de 100.000 personas allí. ¿Por qué es tan importante? También nos genera un pánico dentro de un evento como este, un festival como este. Bueno, el profesionalismo de la federal en este caso quedó demostrado en ese plano, porque tuvieron cuatro equipos de francotiradores operativos desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana del otro día y la gente ni supo. ¿Cuatro equipos de francotiradores estuvieron allí entonces, apostó en Lollapalooza y nadie los vio? Esto fue el sábado. El sábado. El viernes, recordemos que las presuntas amenazas se descubrieron el viernes. El viernes ya estaba la gente en el hipódromo. Lo que se hizo fue mandarle un equipo de perros y también de especialistas en antiexplosivos para ver si podían determinar si concretamente había algo. El sábado, como dice Nicolás, el operativo comenzó desde las 7 de la mañana e hicieron un rastrellaje más exhaustivo. En ese contexto la respuesta institucional fue muy buena porque no hubo miedo. Pero hay que analizarlo en muchos planos, este tipo de cosas. Como yo les decía, si realmente hubiese sido un desencadenante lógico, casi todo el mundo esto no se produce porque alguien públicamente lo dice, es algo que utilice AMAC, que es el órgano de propaganda de Isis. AMAC es el órgano de propaganda de Isis. Daquí y AMAC son los órganos de propaganda que están constantemente monitoreados por la inteligencia occidental y dan aviso ellos. Usualmente no se hace por Twitter. Segundo, el aparato de propaganda de Isis está muy descompuesto, ni siquiera se sabe si Bagdadí está vivo o no en líder de Isis. O sea que la atribución a Isis por ahí le quitaba verosimilitud a la amenaza. Lo cual no quita que apreciado el riesgo por el analista pertinente decidieron actuar y bienvenido sea que haya sido falsa la amenaza. Claro, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que a uno le llama la atención que se haya llevado a cabo semejante operativo, como usted recién comentaba, si el grado de verosimilitud no era tal. Dos datos. Uno, cuando la jueza Arroyo Salgado recibió toda esta información de la Policía Federal, analizó y pensó en un momento determinado suspender el show. Después le dijeron que se determinó que no hacía falta y que estaba todo controlado, pero en un momento se pensó suspender el show. Y otro dato más, la hija mayor de la jueza Sandra Arroyo Salgado estaba en el lugar, estaba en el festival, igual que el hijo de uno de los integrantes de la cúpula de la Policía Federal. Bueno, impresionante. Ahora, en casos como este, en el caso que se determine suspender un show semejante, ¿qué se hace usualmente cuando hay una amenaza como esta? O sea, no se le informa eso a la población, imagino, para no generar pánico. ¿Cómo se maneja? Hay protocolos estandarizados en todo el mundo para esto. Prácticamente todas las fuerzas federales de ciudades grandes aplican el mismo protocolo sobre cómo hacer una desconcentración en un caso de riesgo. Como le decía, usted puede intentar eventualmente como terrorista hacer una... Hay muchos componentes en un atentado. Por ahí usted lo que genera es el gatillo con el cual con Twitter genera el riesgo para que se haga una desconcentración fuerte. Y en la desconcentración fuerte, afuera, usted puso, por ejemplo, explosivo. Cuando salen todos los chicos, los espera afuera y mata 40, 50 chicos afuera. Es mayor el descontrol, aparte de allí. Es increíblemente complejo el fenómeno de terrorismo. Las posibilidades de impacto son increíblemente complejas. Yo creo que la valoración que hace en ese momento... Me decía la jueza de Arroyo Salgado. Usualmente los jueces participan, pero en casi todos los países centrales las apreciaciones las hace el jefe de antiterrorismo del gobierno que decide cuál es el nivel de riesgo y cómo. Está muy estandarizado para que a la vez tenga protegida su responsabilidad si comete un error. Pero se le pide al juez no que haga la valoración, sino que se le expone una valoración pidiendo medidas determinadas. No es el juez que tiene que tomar una decisión en ese sentido. Que no está preparado para tal cosa, ¿no? Exactamente. No es para decirlo así, nuestros jueces son capacitados. No, no, por supuesto, pero digo, para tomar una decisión ante una amenaza de terrorismo. En tiempo real, en terrorismo. Fíjese lo que pasó en Barcelona, que fue una respuesta muy buena por parte de la policía barcelonesa, más allá de antes haber equivocado en el hecho de no haber prestado atención a la explosión en la casa. O sea, fallaron en la primera, pero en la segunda respondieron con protocolos muy aceitantes de terrorismo, que España tiene hace mucho por esta. Es una respuesta muy buena, ¿no es cierto? Ahora, entonces, según lo que vos decís, Nicolás, es más fácil controlar dentro del predio, en este caso, que suspenderlo y que en la salida misma el control es otro. O sea, no se puede controlar tanto afuera como adentro. Pero es que si eventualmente se produjese el detonante, usted no podría de ninguna manera mantenerlo adentro. No, claro. O sea, la apreciación que se va a hacer en muchos planos para producir un atentado. Y un atentado, por usar jerga y mueve en Argentina, low cost, un atentado de este tipo. Y también lo ves poco probable a un atentado con drones, porque uno, en cuanto lee un posible atentado con drones, también piensa en la falta de control, lo difícil de controlar el espacio aéreo. Los drones los empezó a utilizar mucho ISIS. Yo estuve en Siria, en Alepo, en ese momento, trabajando para la ONU. Los empezó a utilizar mucho ISIS en 2016, pero los cargaban, los convertían en IED, un explosivo improvisado, los cargaban con determinado tipo de explosivo y usualmente granadas, que son de fácil acceso en contexto bélico, y lo utilizaban con mucho éxito. Es muy difícil bajarlo si usted utiliza arma de fuego. De hecho, he comentado que hay videos colgados en el New York Times, en varios lados, donde tiene gente tirando durante 10 minutos todo un batallón y no lo pueden bajar. Más allá, los buenos pueden ser los francotiradores que uno pueda tener. La utilización de las tácticas de técnicas de drones, por el otro lado, la parte difícil, es que necesita mucho conocimiento y know-how del tipo que arme el explosivo. No es armar la típica bomba de clavo que usted deja en un contenedor y mata a cualquiera. Es difícil manejar, es difícil el fuse, es difícil el detonante, es difícil que la carga explote en el momento adecuado. Hay varias cuestiones. Sí sirve para meter muchísimo miedo, que es la razón de ser el terrorismo. Claro, claro. Ahora, recién contabas que estuvieron allí francotiradores, que nadie notó durante Lollapalooza. Además de esto, de los perros que comentaba Chicho hace un rato, ¿cómo fue el operativo? ¿Cacheos? ¿Esa es la forma de operar? ¿Cómo se controla esto? Yo no entero en el gobierno argentino, así que no puedo hablar por el operativo. Lo que yo tengo conocimiento es que, como bien dijo su colega, ocurrió la primera noche con el recital en marcha. O sea que tuvo que intervenir en tiempo real la fuerza con perros de antiexplosivos, etcétera, sin generar pánico. Una respuesta profesional muy buena. Habría que ver qué hubiese pasado si efectivamente estaba el explosivo. Si llegaban a detectarlo o no. El segundo día, con más margen, trabajó bien la fuerza, afortunadamente no pasó nada. Siguió su propio protocolo. Fue una respuesta eficiente frente a una amenaza inexistente desde el punto de vista fáctico. Respuesta eficiente frente a una amenaza inexistente. Sí, Nicolás, el segundo día fue más exhaustivo el control. Pero en la policía bonaerense, a pesar de que todavía no se sabía esta presunta amenaza, estaban conformes con el cacheo. Decían que habían hecho un cacheo con varios anillos. Igual, la organización terrorista, ¿podría haber entrado algún explosivo si era de verdad esa amenaza? Puntualmente, el análisis en este caso es un escalón más arriba. Si yo sé, yo como terrorista, ahí me tocó investigar a ISIS en Siria. Si yo como terrorista sé que va a ser ahí el lugar, lo que hago es enterrar la carga dos o tres días antes. No espero entrar con una mochila porque tiene acceso público a la carga. El terrorismo tiene una complejidad y una evolución a lo largo del tiempo de acciones y contraacciones estatales tan profundas que el prisma es muy amplio sobre las posibilidades de cómo se pudo haber dado. ¿Se acuerdan del juez Falcone? El juez de Antimafia. El explosivo estaba debajo del asfalto cuando pasó el auto. Claro. Claro, totalmente. Ahí es un gran dato. Muchísimas gracias, Nicolás, por tu tiempo. Gracias, Chicho. Nos vamos a ir a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Ya venimos con más. Ya vuelve.